El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas La nueva misión cuenta con un mandato inicial de 12 meses, aunque la idea es que funcione durante tres años, tal y como figura en el Acuerdo de Paz. La canciller colombiana María Ángela Holguín reiteró a los miembros del Consejo de Seguridad el compromiso inquebrantable de su gobierno con la paz y confió en que los futuros ejecutivos lo mantengan. En este contexto quiero reiterar hoy al Consejo de Seguridad y a las Naciones Unidas el compromiso inquebrantable del gobierno con la paz y con el cumplimiento del acuerdo en todos sus componentes. No descansaremos este año que le queda a este gobierno para implementarlo y confiamos que el compromiso de Colombia frente a esta organización y frente a nuestra sociedad lo cumplan los gobiernos futuros. Para terminar quisiera reiterar la voluntad para construir una sociedad que nos permita soñar y vivir en una Colombia en paz y más equitativa. Por su parte el embajador francés François de Latré destacó que el proceso de paz es una verdadera historia de éxito principalmente para Colombia pero también para la ONU y el Consejo de Seguridad.